de una circunstancias tan difíciles para la economía de la Gran Bretaña y de toda Europa se posesionó ya como nueva primera ministra Liz Truss ya se reunió con la reina, les confirmamos. ¿Emergencia en California por electricidad? Los acontecimientos climáticos de California están llevando a una situación supremamente delicada y se le está pidiendo a la gente que haga recortes fundamentales en el consumo de electricidad. No la hay. Rusia. Rusia dice que no corta el gas para Europa en este fin de año. Estamos a las portas del fin del verano, del comienzo del otoño y después del invierno, siempre y cuando le levanten las sanciones. Gas contra sanciones es lo que propone Rusia. El problema de la inflación. La inflación terminó en agosto en el 10.84% y en agosto la inflación fue del 1.02%. ¿Para dónde vamos? Para un 15-18% de inflación. Como en tiempos muy amargos de la economía colombiana que no podemos olvidar, siguen los debates sobre las declaraciones de la ministra de Minas en torno al decrecimiento, pidiéndole a los países ricos que decrezcan para que mejore la suerte de los países pobres. Eso, además de ser indebido, es sencillamente una estupidez desde el punto de vista económico. ¿Qué le vamos a hacer? Pero esa es la ministra que tenemos. Que vienen lluvias en octubre, dice el IDEAM. Lo sabemos desde que estamos chiquitos. Las lluvias crecen en octubre y noviembre de manera muy acentuada y tenemos lugares del país con grande emergencia por el exceso de lluvias. Dios mío, que mejoren las circunstancias, todas las que están en manos de la gente manejar y las que dependen de la naturaleza.